Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les he preparado esta deliciosa torta de mantequilla, muy fácil de preparar y con muy pocos ingredientes. Espero que disfruten la receta. Estoy usando para esta receta 3 tazas de harina, la de todo uso. 1 taza y media de azúcar, 4 huevos, 1 taza de leche, 2 barritas de mantequilla con sal. Cada barrita contiene 4 onzas o 113 gramos. Y 2 cucharaditas de polvo para unir. Empezamos con la preparación. Y en este recipiente voy a empezar a hacer poniendo aquí la mantequilla, que la debemos de tener a temperatura ambiente. Y agrego la azúcar. Y esto con un batidor eléctrico lo voy a cremar hasta que esté bien espumosita y bien cremosita. Cuando ya lo vemos así, miren que lo he batido por 5 minutos aproximadamente. Y de vez en cuando con una espátula hay que ir recogiendo las cosas que quedan aquí, las partes que quedan acá en las paredes del borde. Ahorita voy a ir agregando los huevos de uno a uno y voy a continuar batiendo por un minuto más. Después que agregué el último huevo, yo he batido como por un minuto más. Y voy a hacer es que ya voy a ir integrando la harina. Y voy a irla colando. Este es para que el pan lo quede más suave, más esponjoso. Por eso hacemos eso de pasarla por el colador. Si la podemos hacer unas dos veces es mejor porque el pan queda más suave. El polvo para hornear también lo voy a pasar por acá. Y voy a ir integrando la leche. Voy a ir mezclando con la espátula y después le voy a pasar el batidor para que se termine de integrar todo muy bien. Es una preparación súper fácil. Es un pan muy riquísimo para que lo podamos disfrutar por las mañanas o si queremos en la tarde, a cualquier hora que se nos antoje una rebanadita de pan con un cafecito. Pues aquí lo tenemos hecho en casita. Y si usted es nuevito pasando por acá y aún no se ha suscrito al canal, yo le invito a que se suscriban, que activen la campanita para que así cada vez que yo comparta un video con ustedes no se lo pierdan. Y ahora sí, le voy a pasar el batidor. Y ya está. Voy a retirar las varillas y ya voy a terminar de integrar. Lo voy a hacer con la espátula. Y este es mi molde favorito que tengo para hornear pan. Miren, este es un cuadrado de 9 x 9 pulgadas. Le voy a agregar un poquito y también le voy a poner una pieza de papel encerado. Y de este papel, que yo tengo esta pieza, miren, este es el papel que ocupamos para ponerle en la bandeja cuando horneamos galletas. Conocido como parchment paper o papel pergamino. Ya tengo mi horno calentando a 350 grados pareja y 180 grados centígrados. Y lo voy a llevar a hornear aproximadamente por una hora o hasta que insertemos un palito y ese palito salga limpio. Esa es la seña que nuestro pan ya está de retirarlo del horno. Y lo vamos a poner en la parrilla que tiene en medio su horno. Si usted ocupa un molde desechable, de ese aluminio desechable, ahí sí lo puede poner en la parrilla de más abajo. Pero si usamos este tipo de molde, pongámoslo en medio. Eso es para que el pan no se sobredore de las orillas. Y miren esa mezcla, cómo ha quedado de cremosita y de hermosa, miren. Y lo vamos a llevar al horno y nos vemos en un ratito. Y aquí está ya la torta, miren qué hermosa quedó. Se demoró exactamente una hora. Ya la dejé enfriar, ahorita la voy a desmoldar para que la puedan ver cómo ha quedado. Y miren esta hermosura, miren qué color más bonito le ha quedado, miren. Y miren esta delicia cómo ha quedado, miren qué pan más esponjocito, suave y muy riquísimo, miren. Especial para que podamos disfrutar con una taza de chocolate con un cafecito. Es un pan muy rico y muy fácil de preparar. Yo espero que les guste la receta y si les gustó que me dejen un comentario y que me dejen un me gusta y que compartan. Quiero aprovechar y enviar un fuerte saludo a una bella suscriptora, Sandy Villalobos, que ha preparado la torta de coco. Aquí les presento la foto que ya me envió por Instagram y miren qué delicioso se le ve que le quedó. Muchísimas gracias mi hermosa, muchísimas gracias por hacer mi receta y por enviarme fotos. Le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo a usted y a toda su familia y que Dios me los bendiga abundantemente. Y a cada uno de ustedes también les mando un fuerte abrazo. Y cuando preparen mis recetas me pueden buscar en Facebook como Mi Cocina Virtual y también en Instagram como Mi Cocina Virtual. Gracias a cada uno de ustedes, les mando un fuerte abrazo y será hasta un próximo video si Dios me lo permite. Y bueno, vamos a probar este pan, miren qué ricura, vean. Tienen que prepararlo, miren esto. Esto es una verdadera delicia de pan, miren. Wow, esta pan está deliciosísimo, tienen que hacerlo, les va a encantar y es muy fácil, es muy económico, con muy pocos ingredientes. Bueno, bueno.